Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a otro vídeo de Catacordia Y aquí estamos de vuelta en una carrera La cual se llama BMX Wall no sé qué, no sé cuánto Me dice Dani Y esta carrera, ¿a qué viene? Pues no tengo ni... Eh, ¿perdón? ¿Esto qué es? Ya empezamos con las carreras pochas, tío Ya empezamos con las típicas carreras Que te tienes que comer la... Vale, el punto está ahí arriba No, tío, no me digas que tengo que subir por la pared como Spiderman, tío Esta gente no se ha enterado de que yo tengo una bici y no tengo un propulsor, ¿sabes? Pero tranquilos que lo conseguiré Sí, sí, mañana, mañana Mañana a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor mañana por la mañana eso de las 7 y media más o menos, ¿sabes? A la hora que sale el sol más o menos Pues a esa hora lo conseguiré Ahora no creo Tío, en serio ¿Esto qué mierda es, tío? Ojo, ojo Yo creo que la clave está... No, la clave está en salirse de la carrera y jugar otra Chicos, yo, yo, yo ¿Sabes qué te digo? ¡Que me voy a la pincera! Ojo, vamos Madre mía, por favor, qué puntería Bueno, yo creo que la clave estaba en darse un bañito, ¿sabes? Y... Y ahora pues ya se supone que todo va a salir bien Bueno, vamos a intentarlo, chicos Y si no sale, pues nada Nos vamos a otra carrera ahí Y sin ningún problema, ¿sabes? Sin ningún mal rollo ni nada Ojo, ojo Oye, oye Oye, oye Yo no es por nada, ¿sabes? Pero... ¿Se podría decir que me he quedado cerca? ¿Se podría decir? Ojo No me choquéis, porfa, ¿eh? No me choquéis, pajarrillo ¡Ojo! Es que no sé cómo hacerlo, tío Te lo prometo Es que no sé cómo hacerlo No, no, no O sea, no sé exactamente cuál es la dinámica a seguir ¿Sabes? No sé si hay que... No sé, no sé No sé si hay que frenar No sé si hay que poner el joystick hacia adelante No tengo ni para joder idea Ni idea, tío, ni idea A lo mejor hay que darle un poco... No sé, no sé No, en realidad estoy volando sin saber Yo era la clave de estar en meter la bici a este hombre por la boca ¿Te imaginas, tío? No, yo era la clave de estar en jugar otra carrera De verdad, ¿eh? Os lo digo en serio Os lo digo totalmente en serio Es que no sé cómo... ¿Ahora qué pedalear para arriba? No creo, ¿no? No creo O sí Nunca se sabe, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, espérate Porque estas cosas... Nunca se sabe Que va, tío Ni de coña Chicos, mira Sabes que te digo Que lo voy a intentar... Dos veces más Si no lo consigo Iba a decir tres Pero es que tres me parece demasiado Vamos a intentarlo dos veces más Y si no lo conseguimos O sea, hasta luego O sea, de verdad Que no, tío Que esto no se puede, macho Última vez que lo intento, tío Que la tiempo saco ¿Te imaginas que lo consigo? Ahora es la última, tío Capaz hoy Ojo ¡Oh, chaval! Tengo ganas de volarle la cabeza a alguien, tío No sé por qué Pero me hace ilusión Vale, vamos No me empujas, por favor Es que... Lo voy a intentar una vez más Venga, va Antes dije tres Lo dejé en dos Venga, esta será la tercera Ojo Tío, de verdad Quiero darle a alguien en la cabeza Con mi BC Chaval A ti tú eres el elegido Ahí está, le he dado Pero me ha atravesado No sé por qué Ese es el suscriptor fantasma Vale, vamos Vamos Es que... Ay, es que creo que sí Como... Última Última, 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 chicos De verdad Ya la última, de verdad, tío La última Pero la última de esta que dice Última ¿Sabes? De verdad La, 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 la Eso es una señal No, no, eso es una señal De verdad Eso es la señal de... De la vida ¿Habéis visto eso, no? Vale Es que creo que lo tengo, tío Creo que en realidad Sé cómo hacerlo Lo malo es que... Soy calvo Daniel es calvo Usta, que me ha saltado Pero por favor Daniel es calvo No, no soy calvo Pero vamos Que si lo fuera Tampoco pasaría nada Usta, te imaginas yo calvo, tío En realidad tendría... Qué cojones, tío Cómo sube, ¿no? Mira, chicos Ya sí que sí La última ya está La última y que le den Pues saco Porque ya me está rayando esto ¡Ojo! ¡Ay! Cómo me ha esquivado, tío Le quiero dar a alguien Con la bici en la boca, tío ¿Alguien ha visto Dónde me he quedado? Madre mía, por favor Me llaman a mi repel El paredes Ojo, ¿qué hace este hombre? ¿Qué te crees bueno Por saltar y hacer el caballito En el sitio, eh, campeón? ¿Qué te crees bueno? Mira, mira Aprende, anda Aprende de... Aprende de... Aprende de cómo Irse de una carrera Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Y nada La carrera anterior La olvidamos todo Porque esa carrera ¿Qué cojones, tío? ¿Con qué me he chocado? No sé con qué me he chocado En fin La carrera anterior Ha sido un poco... Es que esas carreras Son difíciles Son para gente aburrida Me cago ¿Qué me pasa? ¿Y con el que pasa? No sé jugar Se me ha olvidado Cómo jugar, chicos Lo siento mucho Bueno, en fin Estamos en una carrera muy guay Son 5 kilómetros Así que tranquilos Que nadie se ponga nervioso Que nadie se ponga tenso Que nadie se ponga A tocarse los pies Porque esta carrera La voy a ganar Pase lo que pase Amigo mío Tranquilo, eh Tranquilito Que te estoy viendo ya Las extensiones Perdón, las intenciones Que me he equivocado En fin Ojo Eh... Perdón No entiendo yo muy bien No jodas, tío Venga ya, tío Vale Hay que ir por la pared Sí, sí, sí Como lo haces Sí, sí, sí Estas son las típicas cosas Que parece que no Pero sí Hay que ir por la pared, chicos Hay que ir por la pared Y el gran problema de la vida Es que hay mucha peña ¿Sabes? Y no sé exactamente Cómico hacerlo Pero sí hay que ir por la pared, tío Lo malo es eso, tío Que hay mucha peña Y se ponen todos en medio This is the... The problem Of the life Vamos, vamos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Quita, quita, quita Qué desgraciado, de verdad Qué desgraciado la peña Que se pone en medio, eh O sea, no, tío Se lo pasaron Cago en mi pared, chaval Cago en mi pari Vale, a ver Vamos Ahí está Ahí está No, no te pongas en medio otra vez El azulito este me está tocando la moral, tío Vamos Ahí lo... ¿Qué dices, tío? Venga ya, vale De momento creo que no se la pasa a nadie Me acabo de poner en medio ahí de uno No se la pasa a nadie, chicos Lo que tenemos que hacer cuando nos pasemos esto Es subir rápidamente Tío, qué guapa la... No, tío He faileado, he faileado Qué guapa la carrera, ¿no? En realidad Tiene su... Dani, si reaparece mejor, eh Campeón Tiene su puntillo, eh La carrerita Sí, sí, sí Es un poco extraña, pero oye Mola Vale, vamos, vamos, vamos Y una vez aquí Una vez aquí Hay que subir, 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 subir No, subir tanto no, Dani Tanto no Espérate, que aquí con el punto Ah, casi, tío Casi Me cago en mi pared Vale, chicos Mira, como no lo consigo ahora Yo creo que ya no pillamos al primero en la vida Así que podríamos decir que es la última oportunidad The last The fucking last opportunity Muy bien, Dani Muy bien aprovechada la... La última oportunidad Yo me cago en tu vida, tío Bueno, pues nada, chicos Parece que... Que no está la suerte de nuestro lado Si es la vida, tío Hay veces que la suerte se pone de nuestro lado Y otras veces que la suerte dice Venga, hasta luego, ¿sabes? Madre mía de mi vida, tío Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida No puedo, eh No puedo, no puedo It can't do this Vale, a ver Ojo Vamos Vale, lo tengo, lo tengo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Está la buena, tío Que sí Que sí, chicos Es que está mal hecho, tío Es que está mal hecho, tío Es que está mal hecho, tío Es que esto... Dani, tío Deja de decir excusa Porque no está mal hecho Lo que pasa es que eres malo, tío Y ya está Ay, voy a llorar, de verdad Yo es que estas cosas Me ponen muy nervioso, tío Estas cosas... No, tío No, no, no te creo, tío No te creo que el tío Se quede ahí en medio Madre mía Bueno, pues nada Vamos, séptimo Y estoy en la mierda Y me cago en todo Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a frenar un poquito Para que el tío de delante Se vaya para su casa Sube, sube No sé pasar No sé hacerlo, chicos De verdad No sé hacerlo, tío Que no sé, que no sé Os lo digo en serio, tío No sé cómo pasarme esto, de verdad Es superior a mí Os lo prometo Esto, madre mía Mira, ¿sabes qué te digo? Que esta carrera tampoco me gusta Pues nada, chicos Madre mía, tío Creo que ha sido la carrera que más... O sea, el vídeo que más carrera Hemos jugado, la verdad No lo sé seguro Pero bueno Sí, sí, sí Lo sé seguro En ningún vídeo he jugado Tres carreras diferentes, tío En fin, bueno Estamos a jugar a... Bueno, pues un parkour Normalito y corriente Un momento que se me caen los cascos Muy bien, muy bien Me cago en los cascos Y en su padre, tío Por culpa de... Por culpa de evitar Que se me caigan Bueno, los cascos no El comando del casco ¿Sabes? Dani, ¿qué cojones es el comando? Da igual, es muy largo de explicar Pues por culpa de... De... Dani, Dani, por Dios Vale En fin, pues por culpa de eso He perdido, tío Bueno, he perdido Me he caído, básicamente Vale, espérate Porque no sé esto... Vale, el primero Está ahí delante Muy bien Se llama Edizoro Bueno, Editoro Pero según la pronunciación Entre la T y la H inglesa Pues sería Edizoro Bueno, inglesa Y bueno, no sé Tío, mira, da igual Que se llame como le dé la gana Voy a ganar esta carrera Y punto, ¿vale? Vale, ojo Dani, Dani ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ese rebote a qué viene? ¿Ese rebote a qué viene? O sea, de verdad Ese rebote me partió el alma, güey Me la partió Me dejaste inalmado Inalmado en plan de... De sinalmado No, inarmado de... En fin Yo creo que es todo más bien entendido Voy a llorar No, no voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar Yo no sé El vídeo maldito Vamos a llamar a esto, ¿eh? El maldito vídeo maldito, tío Carreras las cuales no me puedo pasar Ahora una que es fácil Me convierto en el jugador más malo de la historia Y no sé hacer nada, tío ¿Qué cojones me pasa, tío? No, en serio Me estoy empezando a rayar un poco Vale, y un tío ya se lo ha pasado, tío Yo quería ganar, macho Mira, no, no, no O sea En este vídeo Es imposible ganar Se para qué nos vamos a mentir Es imposible, chicos Este vídeo está maldito De verdad Este vídeo está maldito Todo el que va a este vídeo Eh... No, no A los telespectadores que lo vean Tendréis una vida Totalmente llena de placeres y suerte Pero para mí Que soy el que lo hace Pues... Pues eso Está endemoniado Vale, vamos, vamos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo! ¡He dicho que lo tengo! Vale, bien Y ahora... No, mira Espérate que todavía me meto con el container Madre mía Si es que de verdad Vale, ahora vamos terceros Y tengo aquí debajo el punto Bien, interesante Dani, ¿vas a pillar el punto? Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Dani, intentarlo significa Dani, Dani, Dani Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, tranquilo Bien, pues vamos No sé en cuál voy Pero bueno, dentro del podio Yo creo que voy a quedar Que es lo importante, eh Ay, Dios mío Vale Faltan 10 puntos de control Tenemos ahí delante al segundo Yo creo que por segundo Lo puedo pillar todavía Vamos a hacer aquí La técnica del salto Y yo creo que podemos pillarle Yo creo que el tío Ni se espera de que yo vaya a ser La técnica del salto Y seguramente Yo creo que le pueda terminar pillando Vamos, vamos, vamos Vale, esto, que esto, que esto, que Por favor Vale Ajá, me parece correcto Vale, se supone que hay que ir para allá No, se supone, no Hay que ir para allá O sea, el punto está ahí Dani Por lo tanto hay que ir para allá Tío, ¿qué parking es este? Es la primera vez que entro por este parking Creo Vale, acaba de terminar el primero Tío, el segundo quiero pillarle De verdad El segundo quiero pillarle Pero vamos De calle, eh Vamos, vamos, vamos Epa, 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 epa Vale, vale, vale Parecía que lo había cagado Pero no Vamos Aquí está el primer What the fuck, men Vale, vale Aquí está la rampa Aquí está la rampa Dani No, no te pongas nervioso ahora, tío No, 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 no No te creo Tengo que trepar por aquí Tengo que trepar por aquí Como sea Vale, vale, vale Vale, vale, vale Píllale Dani Píllale, píllale, píllale Píllale, píllale, píllale No, estáis la meta, tío Nada, chicos La carrera maldita Que no, que no Que hoy no es el día Pues nada Esto ha sido todo Tenemos jugado tres carreras Dos no las hemos terminado Una hemos quedado tercero Bueno Peores cosas han pasado En el mundo y en el planeta Bueno, el mundo y el planeta Es lo mismo Bueno, da igual En fin Like favorito Suscribirme a cada sitio Que lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Que lo tienes abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau